De Lápiz Rojo no sé si voy a tener más, es un libro súper súper bello, también mexicano, sin texto, unas cuantas palabras nada más, que le va a enseñar a los niños a través de las imágenes la importancia de poner las cosas en su lugar. Yo espero poder encontrar más, con la editorial ya no tenían. Entonces, bueno, la niña necesita su Lápiz Rojo, pero no sabe dónde está el Lápiz Rojo. Entonces, bueno, son estos libros que dicen más que mil palabras, ¿verdad? Está buscando el Lápiz Rojo por todos lados. Y aquí dice un mensajito, recoge tus juguetes, pon tu cepillo en el vaso, recoge tu toalla, le pregunta a sus papás por el Lápiz Rojo, y al final, el Lápiz Rojo regresa a su lugar. Y aquí dice un mensajito, pero al final, el Lápiz Rojo regresa a su lugar.